¿Qué pasa polleros? Soy Lletamos de vuelta en un nuevo vídeo que te habéis llamado eso no es un directo de Ion Gameforge. Bueno, lo más típico, lo más común es que yo, lo mío al cole, haga un directo que tenga que ver con Ion o un evento especial de Ion. Hoy el evento especial de que tenga que ver con Ion es que Ion Teamforge, Gameforge, pasan a 5.0, según ellos pasan a 5.0 versión 2, lo que sería llamado 5.0.2. Entre muchos de los cambios que hay para adaptar la 5.0, hay uno que ha estado en boca de todos y es sobre el Gold Pack. Bueno, nuestros amigos de Gameforge han hecho un cambio en el Gold Pack, yo lo llamo el cambio de la palmadita en la espalda. Sabéis que cuando tenemos un amigo que está llorando, ha dejado a la novia, queremos consolarlo, no tenemos ni puta idea de cómo consolarlo, lo cogemos y lo hacemos en la espalda, tranquilo, hombre, no pasa nada. Todo sigue, no pasa nada. Pues Gabeforge ha hecho eso con sus jugadores. Le ha dado una palmadita en la espalda y eso cómo se puede aplicar. Bueno, han quitado la restricción del chat, ¿vale? Han activado que ahora, a ver, tirando de la gente que no use Gold Pack, la gente nueva, no lo meterán, ¿eh? La gente nueva. Han quitado la restricción del chat. Solo ahora podemos buspear a gente que tengamos, además, si lo tengo aquí, si lo voy a leer. Estoy aquí, vamos a ver. Dice que el chat ha sido ajustado para que lo usen a partir de la verdadera de los nuevos usuarios, de las nuevas cuentas, vamos. Dice que ahora las retenciones de buspear solamente a los 100 ha sido quitado y ahora se puede buspear a todo el mundo. También dice que ahora se puede buspear grupo. Es si ahora el comando mayúscula V para buscar grupo también es accesible a los jugadores que no tengan Gold Pack. Vale. También han quitado las limitaciones de extracción y las limitaciones de gathering, de extraer esencia y de extraer lo que sería el éter. Bueno, aquí viene una cosa que decimos. Para mí es una paramedita de la espalda. Porque sigue estando activo lo del broker y el tradeo. Que en un MMO digáis lo que digáis, rabiéis lo que rabiéis, y os pongáis como os pongáis, de la piedra angular de un MMO es el tradeo, es el comercio. ¿De qué te sirve, digo yo, de qué te sirve subirte, por ejemplo, en Aion Cocina, si no puedes tradear y a esa esquina con eso? ¿De qué sirve, yo qué sé, farmear un ítem que se vende caro y no puede venderlo? ¿Y lo que te sirve no te vale? Una mierda. Que si quieres, pero que el Gold Pack vale tanto en cuanto te lo pide a primera. Ya digo, a ver, yo juego a Aion para divertirme. No juego a Aion para pillar Kina para tener un Gold Pack. Lo veo absurdo. Es como he dicho, ¿tú que vives para trabajar o trabajas para vivir? Bueno, esto en la mente de los que juegan en Game Forge lo mismo no lo entiendan, pero bueno. El caso, el caso. Game Forge lo ha vuelto a hacer y ha tirado unas miguitas, unas miguitas para atraer o mantener a esos jugadores que estaban en vilo. Lo han dicho que así. Luego darán los fanboys de Game Forge que, bueno, defenderán a capa y espada a su servidor. Que la verdad es que, bueno, es absurdo. Bueno, pues ya sabéis. Hoy no voy a hacer directo de Game Forge. Haré mi directo de Aion América. Y así en la parte que anuncio que me desvinculo de Game Forge. Es decir, paso, afortunadamente, de intentar hablar con gente que juega en Game Forge y decirle, mira, tío, que Aion América mejor. Nada. Si dan por consejera con mi canal, ahí tienen la información que yo he puesto en vídeo. Me desvinculo de todo. Lo que tenga que ver con Game Forge. Excepto, excepto que venga algún polluelo, que venga algún jugador, que venga alguien que juega en Game Forge a pedirme consejo. Eso nunca lo voy a negar. Si tú eres jugador en Game Forge, y me ven y preguntan los killers, ¿qué estimas mejor para tal...? Yo no te voy a negar mi ayuda. Para nada. Una cosa es desvincularme del juego y otra cosa es desvincularme de los jugadores. Eso nunca va a pasar. Nunca voy a desvincularme de los jugadores. Exceptuando ser un hater fanboy que viene a venir conmigo, que te llevarás un rico baneo de mi canal. Y yo disfrutaré gratamente de ese momento de darle al botón que te baneé de mi canal. O de mis redes sociales, como queréis llamarlo. Bueno, pues ya lo... Esto ha sido breve, ha sido poquito. Y aparte, ya os he dicho antes, aparte de todos los cambios que trae ahí, un 5.0 para Game Forge. Traen esta palma y de la parda. Que la verdad, es una gilipollada como una casa, porque es que hay muchas más cosas. Hay muchas más cosas que incluyen no tener golpac. Han quitado un 10% de todas las limitaciones que tiene un golpac para el jugador de Aion Game Forge. Yo digo, soy de Europa, soy de España. En mi sitio tengo Game Forge, por el ping. Pero paso. Paso después de toda la mierda que he visto. Y ojo, que hay cosas que nos ponen en el golpac, como los eventos. Ya os he dicho mil veces, que los eventos, cuando coincide un evento, el mismo evento, con Game Forge y Aion America. Es increíble, es increíble lo mal, lo mal que da. Es reivindicar los premios Game Forge. Es increíble. Tenía por ahí muchas pruebas en mi canal. Como siempre, soy Killer. Gracias por haber visto el vídeo. Dale a like. Dale a no me gusta, como te de la real de la gana. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Team Forge, que gran compañía. 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 ¡Suscríbete al canal!